Felicidades por estos nueve años ahí con la BT. Gracias, le mando saludos a todo el equipo también. Mañana va a ser el festejo grande, pero bueno, ya empezamos con venir acá. Con la previa, la previa de festejo. Y esta previa de festejo tiene que ver con las fiestas, con todo lo que se viene ahora estos días, estos últimos días del año, Navidad, Año Nuevo, relacionado con el cuidado de nuestras mascotas, toda la difusión que vemos en las redes sociales desde ya, lo que tiene que ver con la pirotecnia, por ejemplo. Sí, ya hizo una antesala Mercedes con los niños. Y bueno, lo que estaba hablando en las redes sociales, justamente ayer me fijé que estaban con el no tirar pirotecnia o... Tira facha como dos. Tira facha como dos. Esa es la movida, tal cual. Y se hizo una foto de tu mascota. Exactamente. Yo creo que se viene concientizando bastante acerca del uso de la pirotecnia. Y entre la concientización y lo caro que están los fuegos artificiales, yo creo que este año va a ser un poco más tranquilo. Esperemos por la salud de nuestros niños y de nuestros animales, sobre todo. Porque hay mascotas que llegan a perderse por esa desesperación que les genera ese estruendo de fuego artificial, salen corriendo de sus casas, terminan atropellados, algunos incluso con convulsiones, pasando un momento realmente crítico. Sí, sí, sí. Bueno, cada propietario sabe cuáles son las patologías previas que tiene su mascota, digamos. Y al que no la tiene y que tiene un ánima nuevo o no sabe, estar súper consciente de que esta situación es bastante estresante. Y tratar de tomar los recaudos pertinentes, ¿sí? Si no van a pasar las fiestas en la casa, tratar de, siempre les recomendamos dejarles un lugar seguro donde puedan refugiarse, ¿sí? Claro. Y que... Afuera. Claro, no fuera, no quizás en el comedor donde puedan haber jarrones, cosas de vidrio, mesas que se puedan llevar. Yo siempre les aconsejo, por ejemplo, dejarlo en una habitación donde haya un tele, ¿sí? Los teles ahora en YouTube hay videos en los cuales son para calmar animales. Incluso un canal de televisión transmite una, no sé cuántas horas de música. Es una música especial porque tiene como unos tonos especiales que son para animales, no hay que dejarle los villancicos de la Navidad porque no sirve. O el equipo de música prendido. ¿Y eso cómo lo buscamos en YouTube? Por ejemplo, ¿qué hay que poner en la lupita? Ay, me mataste. Música para calmar perros. Música para calmar perros, ¿sí? Sí, o Calm Dog o Calm Cat, seguro, lo que sea, está buenísimo. Y hablando de calmar maíz, se usa mucho también sedar a las mascotas. Las gotitas, depende del peso y es impresionante cómo vas viendo cómo la mascota no puede con sí misma. Eso está bien, hay que hacerlo realmente. Bueno, qué bueno, qué bueno que preguntas. ¿Qué es lo que pasa? Esta droga que se usó durante muchísimo tiempo, las gotitas que viene la señora a buscar a la veterinaria, se llama sedán. ¿Sí? La sedán es acepromacina. Magui, pero perdón, hay algunos que le dan las que toman en casa, ni siquiera buscan en la veterinaria. Sí, es terrible. Bueno, ahí va la diferencia. Es tremendo. En realidad no es, va la diferencia, en realidad, todo bajo las dosis correspondientes, pero la sepromacina es hipotensora, ¿sí? O sea, genera alteraciones cardiovasculares en las cuales hay una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución de la tensión arterial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos tenés un perro sano, no pasa nada, pero vos no sabés si tu perro tiene alguna patología, como lo hemos hablado, y no sabés, no estás enterado, vos le estás dando sepromacina a un perro que tiene un problema cardiovascular y encima se lo podés llegar a empeorar, ¿sí? Y la otra razón que tiene de no la sepromacina es que no le genera, le genera esta hipotensión, debilidad, pero no los desconecta. Entonces, ellos están como en esa desesperación de estar escuchando las fuegas artificiales y no poder moverse. Hay que ver. Sí, es como una restricción del movimiento. Nosotros la sepromacina la utilizamos como prequirúrgico, ¿sí? Previo a la cirugía y hay veces cuando el anestesista lo cree correspondiente, se utiliza sepromacina, en la cual el animal se queda quieto y uno lo puede maniobrar mejor, pero no para las fiestas. Y con respecto a las drogas de uso humano, en realidad lo bueno que tiene es que son ansiolíticos, ¿sí? Entonces, ansiolíticos y antipsicóticos sería de alguna manera, pero tiene que ser todo bajo la dosis. Se puede usar, pero hay que consultar con el veterinario, ver bien el peso del animal y usarlo en esas dosis, ¿sí? Es mejor en el sentido de que no generan ni vasodilatación, ni vasotensión, ni ningún problema cardíaco. Solamente actúan bien a nivel encefálico y nosotros la usamos también para ciertas patologías. Hacemos nuestra fiesta en casa, vienen nuestros 50 familiares, queremos poner la música al palo. Nuestra mascota en esa situación no la pasa muy bien. No la pasa muy bien y además también el meter así la de siempre la alimentación, ¿sí? El animal, nuestra mascota no es el bote de basura de todas las fiestas y de toda la comida que nosotras comamos. Sobre todo en las fiestas hay alimentación muy pesada, mucha grasa, mucho chocolate, mucha torta y alcohol. Entonces, todas esas cosas como hemos hablado son tóxicas y tener esos cuidados. No es el permitido de la mascota. Exacto. Es decir, que no es el permitido de la mascota. No, es que llevó Papá Noel y le da albita el toné que es otro. Y hablando de eso, Magui, ¿recomendás, por ejemplo, pasamos las fiestas en otra casa, llevar la mascota con nosotros que venga y que nos acompañe? ¿O es preferible dejarlo tranquilo en la casa con esta música que me parece que es la que están poniendo? De fondo. ¿Qué recomendás? Mira qué bonito ese perro. Todo depende del tamaño de la mascota y del vínculo que nosotros tengamos. Si son esos perritos tamaño pequeño, los cuales los tenemos casi todo el tiempo encima nuestro y son tranquilos, está bueno llevarlo con nosotros si fuese posible porque normalmente son de ir con nosotros a la casa de los parientes el fin de semana, salimos a comer y nos los llevamos. Ahora, si es un perro nervioso que normalmente no se lleva bien con mucha gente, que está acostumbrado a vivir en una casa como solos y que no está acostumbrado a la muchedumbre, y no, dejémoslo en la casa, controlado las precauciones que sean necesarias. No drogado, básicamente. Mira, ahí lo buscaron en YouTube desde la producción. Mira, el video se llama Música para relajar a los perros de la pirotecnia. O sea, más claro, chaviará. A mí me relajó, ¿eh? Cortito y conciso el título, ¿no? Perfecto. Bueno, lo buscan así en YouTube, tiene estos playlists. Mira, música relajante. Ocho horas duras, así que lo podés dejar toda la noche. Imaginate, te vas reteniendo. Claro, perfecto. Te dejas ahí con esa música para apaciguar. Está buenísimo. Bueno, el 25, jornada de calor, todos en la pileta y el perro muriéndose ahí de calor. ¿También para tener en cuenta con eso? Bueno, los golpes de calor que nos hemos hablado, ¿sí? Si no vamos a estar en la casa, dejarle refugio, agua fresca, tratar de cambiarle el agua la mayor cantidad de veces posible antes de irnos. ¿Y mojarlos a ellos? ¿Viene bien o...? Sí, puede ser. Acordate que la transmisión era en las almohadillas y en el vientre. Pero, bueno, nada, no dejarlos al raso del sol si nos vamos a ir todo el día, ¿sí? Y si se meten a la pileta con nosotros, tener en cuenta de que sean animales que sepan nadar y si no, estar atentos como con un niño si se cae la pileta, que es lo que pasa. Hay algunas razas que ya lo tienen incorporado. Hay muchas veces que se meten y que dicen, ¿en qué momento aprendió a nadar así? Sí, 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 totalmente. Así que, bueno, esas eran como las principales. El tema de la comida porque también tenemos muchos casos de intoxicación, mucha gente que come asado para fin de año. Hemos hablado de los huesos, han dado vuelta también muchas notas. Sí, atragantamiento. Han dado vuelta una nota muy interesante que salió de una veterinaria del atragantamiento con los huesos y la cirugía que tuvieron que someter al perro. ¿Hueso de pollo? No, 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 de carne. Ah, también la costilla tampoco. La costilla baja así y se queda ahí. Seguía trabada y fuiste. Exactamente. Así que tema comida, tema de mantenerlos. Otro tema que salió hace un par de años es las cintas. Es una manera de encintar, es una técnica en la cual el animal queda como contenido, ¿sí? Hay que probarla, no es útil para todos los animales. Pero ¿cómo, Magui? ¿Cómo es eso? Que yo nunca lo he visto. Exactamente. La forma que tiene de colocárselos pasa por ciertas zonas que son un poco más sensibles en el animal, ¿sí? Entonces, al estar apretado a esa zona es como que el animal se siente más seguro. Contenido. Sí, más contenido. Esto ante el peligro de la pirotecnia. De la pirotecnia o perros que tengan como mucha ansiedad de la separación. Se usa con varios tratamientos, es una técnica como nueva. Pero bueno, como toda técnica nueva y que no es invasiva, hay que probar si nuestra mascota es efectiva e ir haciéndolo como de a poquito. No hacer todo el 24 a la noche antes de irnos. Es como ponerle un pañuelo, es como un pañuelo o una bufanda que lo trenza de cierta manera y que se siente como contenido abrazado. Mira qué bueno. Está toda la técnica también en YouTube. Pañuelo nuestro que tenemos en YouTube. No, no, es una cinta más que un pañuelo, es como una cinta un poco más ancha. Una ventaja. Bueno, siempre la recomendación entonces consultar con los veterinarios, investigar antes, no que el 24 nos agarre a la loca e intentemos resolver todo ese mismo día. Otra cosa de las drogas de uso humano, además de preguntar al veterinario cuáles son las dosis específicas, es que también no la probemos el 24. También se pueden dar un par de dosis un par de días antes, ver cómo reacciona el animal y ahí recién no dejar el perro drogado e irnos y que no sabemos qué es lo que pasó. Perfecto. Muchísimas gracias, May. Felicidades a todo el equipo de Veterinaria Bombal en este cumpleaños. Gracias.